¿Dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y ese tosito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana, aquí no detengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi única amor es la plata, y me doy más pachero solo Ser el capitán de esta bola, ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy patinando Ando, pati, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y ese tosito rico de Lambo Ando, millones contando Y si es que yo me muero mañana, a mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana, aquí no detengo mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso en dineral, pichazo déjame saló En serio me gusta la pistola, lloré por cuatro hilos, mami de oro Subí pa' la foto a esta ranja, pero no quieren dejar ir nomás Ambroso Adiós Ando, millones contando, con la banda matando En el distrito bajaneando, y en la ROCO lo andamos raggedeando Y los fines mireándose, todas las mujeres mojándose Sé que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que... ¿Dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las ven brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo y ese totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te arrojamos fumando marihuana, ¿dónde estás con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me doy más pachero solo Ser el capitán de esta bola, ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo y ese totito rico del Lambo Ando, millones contando Totito rico del Lambo y ese que yo me muero mañana A mí tú quita la única, te arrojamos fumando marihuana ¿Dónde estás con mi música? Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Pichazo, déjame saló En serio me gusta la pistola Llego un cuadrilo, mami, de oro Subí pa' de foto a la taranja Ya no te quieren deje de irnos más Jaja Uh Hermosielo, mami Brrr Ando, millones contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas las andamos raggedeando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando, donde, yo ¿Dónde estamos? Sala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos Quieres que las ven brillando Pa' ti Cansiones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta Lambo Y este totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mi chupita es la única Te arrojamos fumando marihuana Y donde te con mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me doy más pachero solo Ser el capitán de esta bola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami Estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta de Lambo Y este totito rico de Lambo Ando Ando Millones contando Totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mi chupita es la única Te arrojamos fumando marihuana Y donde te con mi música Ayer lloré Ayer lloré Por una puta Y créeme mujer ya no lloró Lo único que pesó en dineral Picha eso déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Son mi pal de foto a esta ranja Pero no quieren dejen de mí Ja ja Ah Hermos cielo mami Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que pamo' en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Ando Ando Chala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos en la puerta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi chupita es la única Te revuelto fumando marihuana Quieres que no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y mi mamá Pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami Estoy pa' tu enamoré Ando Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Ando Millones contando Con el furia gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y ese totito rico de Lambo Y ese totito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te reguelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame salo En serio me gustan las pistolas Yo me encontré los mami de oro Subí pa' de foto a la guitarra Para que quieren dejar de nomás Jaja Ah El Murcielo, mami Ando Me lloro contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé No lo sé Solo sé ¿Dónde estamos? Sala Dime hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Te arrojado fumando marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme, ella no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami Estoy patinando Ando Pati Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Ando Millones contando Con el fuera bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé Que ando pati Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú viste la comunica Te arrojado fumando marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré Por una puta Y créeme, mujer, yo no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Llego un cotrilo, mami, de oro Subí pa' de foto a esta ranja Ya no te quieren dejar de nomás Jaja Uh El murcielo, mami Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé ¿Dónde estamos? Sala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme, ella no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor, pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' de una mano Ando Pati Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Sé que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la monica Te revuelto fumando marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Llego un patrilo, mami, de oro Subí pa' de foto a la guitarra Pero te quieren dejar de nomás Jaja El murciélago, mami Ando Me vieron contando Con las bandas bastando En el distrito bañeando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Sé que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que Ando donde yo Sala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme, ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, el cero preferido estar solo Mucha quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Ando, millones contando, con el fuera atando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Así es que yo me muero mañana Mami, tú viste la monica, te reguelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra Ya no te quieren dejar ir nomás El Murciela, un mami Ando, millones contando, con la banda batando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de un año ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más bachero solo Ser el capitán de Tola, el cero es pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo, y ese todito rico del Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo, y ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te arrobo de fumando marihuana, y tú te tengo mi música Ayer lloré, por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pesó en dineral, piche eso déjame saló En serio me gusta la pistola, tengo un cotrilo, mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra, ja, 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 ja Jajaja Ah, el murcielo como en mí Ando Me llegué contando Me llegué contando Con las bandas gustando Y en el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose müsste las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no la aprendamos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo y este todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, el cero es pero espero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo y este todito rico del Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo y este todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te arrobo de fumando marihuana, y no te tengo mi música Ayer lloré, por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pesó en dineral, piche eso déjame saló En serio me gusta la pistola, yo con cuatro y los mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra, ja, ja, ja Pero te quieren dejar de nomás Jaja, ah, el murciélago mami Ando, millones contando, con las bandas bajando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Chala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de un año ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las ven brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Dicen que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te revuelto fumando marihuana Y donde tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor, pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Ando, millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose A las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó es dineral Pichazo, déjame salón En serio, me gustan las pistolas Yo me encuentro en los mami De oro Subí pa'l de fotos a esta ranja Ya no te quieren dejar ir nomás Jaja Uh Hermos cielo, mami Prr Ando Mijeros contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose A las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que Ando 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 Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos Quieres que la vean brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi suquita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero está solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami Ando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Ando Ando Millones contando Con el fuera atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi tú viste la comunica Te revuelto formando marihuana Te detengo mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pesó es dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí pa'l de fotos a la Instagram Jajaja No te quieren dejar de nomás Jaja Uh El murcielo, mami Ando Me llores contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los killen mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti ¿Dónde estamos? Sala, dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Te arreglado fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más bachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami Ando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este todito rico es de Lambo Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este todito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú fuiste la monica Te reguelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que pesó es dineral Piche eso déjame saló En serio me gustan las pistolas Yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra Jajaja No te quieren dejar de nomás Jajaja Uh El murciélago mami Brrrr Ando Me viene contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Pa' las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Sala Dime hasta cuando Te sigo despegando Tú solo llamas Quedé una ayer y le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la ven brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tu fita es la única Te arrojó de fumando marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me voy más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico de Lambo Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose A las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te arrojaste fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pesó es dineral Pichazo, déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto a la Instagram Jaja Pero no quieren dejar en el amor Jaja Uh Hermosielo, mami Prr Ando Millones contando Con la banda gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé ¿Dónde estamos? Chala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tu solo llamas Que de uno ya ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola El cero es para esperar estar solo Muchas quieren de mí Pero na' 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 Pues mami Estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú viste la comunica Te arrojaste fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que pesó es dineral Piche eso déjame saló En serio me gusta la pistola Yo tengo trilo mami de oro Son mi pal de foto a esta ranja Pero te quieren dejar ir nomás Ja ja Un Hermos cielo mami Ando Millones contando Con las bandas gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé No lo sé Solo sé Ando Chala Dime hasta cuando Te sigue desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te arrojamos fumando marihuana, ¿dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el pro pero está solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos como la puerta del Lambo, y ese tosito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el fuera atando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos como la puerta del Lambo, y ese tosito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana, mami tu vida es la monica Te arrojamos de fumar de marihuana, y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral, picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola, tengo un cotrilo, mami de oro Subí pa' de foto a la guitarra, jajaja Pero no quieren dejar irnos más Jajaja El murcielo, mami Ando, millones contando, con las bandas gastando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estamo' en la mida, solo sé, no lo sé, solo sé Que ando, donde, yo Donde, yo Donde estamos Chalá Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tu solo llamas Que de 1 a 0 y le caigo Yo no se el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la ven brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú fíjate la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me voy más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor, pero estar solo Mucha querer de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' tu namorado Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Ando Millones contando Millones contando Con el fuera atando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú fuiste la unica Te arrojamos la fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó es dineral Piche eso, déjame solo En serio me gustan las pistolas Yo me encontré los mami de oro Subí pa'l de foto a esta ranja Pero no te quieren dejar en el ma' Ja ja Ah El murcielo, mami Perr Ando Millones contando Con la banda batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Están las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé ¿Dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos Quieres que las ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y mi mamá Pachero solo Ser el capitán de Tola El cero es pero espero estar solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este totito rico del Lambo Ando Ando Millones contando Con el fuera atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este totito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú viste la comunica Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Pichazo déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí pa'l de foto a esta ranja Pero no te queren dejar el mamá Ja ja Ah Ando Millones contando Con la banda gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé ¿Dónde estás? Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te ahogamos la puerta del Lambo y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te arreglo de fumando marihuana, ¿dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el pro pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta del Lambo y ese tosito rico del Lambo Ando, millones contando, con el fuera atando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta del Lambo y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te arreglo de fumando marihuana, y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloro Lo único que peso es dinero, picha eso déjame solo En serio me gusta la pistola, tengo un cuatro trilo, mami de oro Subí pa' la foto a la taranja, para que quede deje de una ma Y siéntete, ya no lloro, mami de oro Ando, millones contando, con la banda batando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Chala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos, de quiere que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te arrojamos fumando marihuana, y no detengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y mi mamá pechero solo Ser el capitán de Tola, ser el primero pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este todito rico del Lambo Ando, millones contando, cojones me fui adaptando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te arrojamos fumando marihuana, y no detengo mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral, picha eso déjame solo En serio me gusta la pistola, lloré con trilo, mami de oro Subí pa' la foto a la taranja, pero te quieren dejar ir nomás Ja ja, uh, el murciélago mami Ando, millones contando, cojones las bandas agastando En el distrito bacaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los killen mirándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Chala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero a ti me paso pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Ando, millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú fita es la única Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí pa'l de foto a la guitarra Ya no te quieren dejar ir nomás Jajaja Jajaja Uh El murcielo, mami Ando, millones contando Con la banda batando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Que ando donde yo Sala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que nos las blendemos Quieres que las ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré una puta Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y mi mamá Pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico de Lambo Ando Ando Millones contando Con el fuera atando En el distrito En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú fuiste la monica Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré Por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que pesó es dineral Piche eso déjame saló En serio me gustan las pistolas Yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra Ya no te quieren dejar irnos más Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé no lo sé Solo sé que Ando Un saludo Un saludo A la년 de la antigüedad Llegado Y esta la manera Y esta la manera Como